Bien, estamos con Julio Bárbaro. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice? Bien, muy bien. Gracias por venir. Gracias. Tengo esta cosa con el peronismo, ¿no? Que para mí es el centro, es evidente que es el centro gravitacional del sistema político. Yo sé que usted me ha dicho siempre, ya no, ese peronismo, Pablo, no existe. Solo quedan estos retazos dando vueltas. Pero la apelación a la maquinaria peronista, a la nostalgia, al sistema, a las banderas, va a seguir vigente, Julio. Pasa que el no peronismo no construyó un partido permanente. Digamos, el peronismo no es que vos sos el más lindo. Estás en una isla y sos el único hombre. ¿Qué pasa? Digo, del otro lado, el centro derecha recién ahora con Mauricio gana una elección. Bueno, porque antes era. Y el mismo radicalismo, el socialismo de Santa Fe, que Estevez Buero fue su fundador, era... Yo me acuerdo que en el 74 éramos muy amigos. Aullero, Estevez Buero y yo. Qué trío, ¿eh? Y nos poníamos a tomar mate, a charlar sobre... Aullero tenía una concepción mucho más progresista y Estevez Buero tenía una concepción de... Él recupera el socialismo. Lo hace para Santa Fe y de Santa Fe lo quería hacer para el país. Y el socialismo se aisló. ¿Se imagina tomando unos mates y viendo la televisión con Estevez Buero, aullero usted, y viendo un programa de los de hoy con los bolsos de López, con Lázaro Báez? Porque en aquel momento discutíamos sobre la violencia. Pero además la democracia y la violencia. Yo hay una cosa que marco siempre. El problema no es la ética, ¿no? O la corrupción. El problema es que en la concepción de uno, el olor del dinero no sea el nervio de su vida. Ahora, yo siempre digo, pero más, no es mi virtud la ética. Porque, digo, mi virtud no es fumar, porque veo un pucho y me vuelvo loco. A veces no tomar porque el tinto me gusta. Pero digo, virtud... Ahora, yo me acuerdo el Negro Caloy, que era mi amigo del álbum. Y hablábamos, y siempre me decía, ¿vos ahorraste? No, yo tampoco, me decía. Y después nos sentábamos y nos doy y me decía, ¿sabés por qué no ahorramos? Porque la omnipotencia nos lo impide. Yo no podría ahorrar, nunca pude ahorrar. Ahora, es una concepción de la vida. Vos decís, también es otra soberbia. Con un empresario, la vez le dije, mirá, vos guardás la soberbia en el bolsillo y yo en la inteligencia. Es distinto lugar. Pero el problema es que en este final de época, después de la violencia, después del heroísmo, vino la obsesión por el dinero. Pero se comió mi generación, Pablo. Alfonsín fue el mejor presidente. Pero la coordinadora radical y la renovación peronista, que eran 20 cuadros, nos quedó de la sota uno. Se nos llevó la ambición. ¿Cuál debería ser el manual de instrucciones para no permitir una metamorfosis cualunque del peronismo? Es decir, que no nos vuelvan a meter el perro. Yo creo que, a ver, el peronismo ya no es más en el sentido de que Perón es el que lo disuelve. Cuando el perón se abraza con Valverde y dice, para un argentino no hay nada mejor, sale de Perón. Lo que pasa es que como no hay política, seguimos ahora. Perdón, perdón, no hablo de ese peronismo. Hablas de las ideas. Yo hablo del peronismo que yo conozco. Porque yo... Yo nacido en el 71, 45 años cumplido. El peronismo que yo conozco es el peronismo de la democracia. O ese aparato en el que convirtieron al peronismo. Pero de eso no queda nada. Esa mueca. Porque yo, por ejemplo, con Margarita Stolviser puedo ir a cualquier lado y con Gisla y Fran no puedo cruzar la calle. Exacto. Entonces, ya no es el peronismo. Hay peronistas que se van a dar a la derecha y hay otros que no vamos a ir al centro izquierda. Bueno, pero hoy le voy a dar un ejemplo. Lo escuché a Mansur el otro día plantear que el peronismo, nosotros vamos a elegir nuestras mejores mujeres y nuestros mejores hombres. Pero, perdóneme, Mansur. Usted estuvo con el peronismo, el tucumanazo. Ayer se abrazaban con Infran. López es suyo. ¿Cómo es esto? ¿No le vamos a pedir nada? Yo no digo pasarle el prontuario a todo. Porque en Argentina, si avanzamos con la corrupción sistémica, no sé quién quede en pie. Pero, ¿cuál es la vara? Primero, de los que no se fueron dignamente antes, hay muchos que no sirven más. Y en eso, voy a decir Mansur, el que no sirve más es al Perovich. Mansur puede... Hay un personaje central que es Pichetto. Pichetto fue capaz de recuperarse. Pagó con la gobernación. Pero en el fondo dijo, muchachos, paremos. ¿No? Digamos, lo irrecuperable es recalde. Recalde ya es una cosa que vos lo ves... ¿Padre o hijo? La familia. ¿Por qué vas a diferenciar? No, pero, digo, esa idea... Yo pongo en la televisión y veo, por ejemplo, hoy a Rossi hablando en el Instituto de la Cooperación al lado de Heller. Eso, lo que yo digo hace rato, se convirtieron en un partidito de izquierda. Dejaron los obreros. No hay obrero ahí, ¿eh? Ahora, en la universidad queda siempre un pedazo de eso. Pero salir de la clase trabajadora para ir a la universidad es ir para atrás. La universidad que dio en la Argentina, el Che Guevara. ¿Qué le está pasando a Macri que no acepta, no quiere como interlocutora del peronismo o no lo sienta al peronismo porque Macri dice, no tengo interlocutores válidos? Bueno, yo creo que Macri tuvo un apoyo de un señor que se llamó Durán Barba y una carga muy pesada de ese señor Durán Barba. Porque hay un momento que ese asesoramiento es válido. Pero eso es el envoltorio. Cuando vos abrís Durán Barba, adentro no hay nada. La política va más allá del asesor. Y en el fondo, Macri tiene que descubrir lentamente, y en eso sería lo mismo, que la política es una instancia superior al pensamiento del empresario. Y que el gerente es tan temible como el burócrata. El marxismo da al burócrata. Que, digamos, en el kirchnerismo había patada. Pero el liberalismo da al gerente. Que es este señor que te manda la boleta de luz con mil arriba. Es decir, ¿por qué? Porque la política tiene que centrar lo humano y con eso armar el resto. Es decir, los políticos son aquellos que piensan la sociedad más allá de sus intereses individuales. Y de eso en la Argentina hay poco. Y Mauricio, que no es mal tipo, pero no entendió hasta ahora que la política es mucho más compleja que la gerencia. Y el tema central. Él tendría que haberle parado el carro a los ricos. No exigirle tanto a los pobres. El Estado real, Pablo, es el Estado que le dice a los ricos, muchachos, paren porque destruyen la sociedad. Yo quiero la iniciativa privada. Pero a esa iniciativa privada la mata la concentración. Se están quedando con la cadena de kiosco. Hay cadena de taxi. Entonces, le sacás... El que es dueño de un taxi es un señor de clase media integrado. El que es peón de taxi es otra cosa. La verdadera justicia social, creo, en el siglo XXI, es un sistema tributario ecuánime. Después de las banderas, un sistema tributario ecuánime. Esto es lo que conversaba con Javier González Fraga recién. O sea, ¿qué es equidad social hoy? Es que, verdaderamente, a través de los impuestos, se incentive al capitalista, a la pequeña pyme que da trabajo real, y no al contribuyente que es el único perseguido, mientras hay una economía en negro, con el 38%. Ahora, Pablo, ahí vos dijiste un detalle. Macri no encuentra interlocutor. Él lo dice. Él lo dice. Él tiene dos salidas. O intentar que el PRO salve el país. Y joroba al país y al PRO. O buscar a Gandesa y decir, nos salvamos entre todos. Y engendrar él, el interlocutor. No cree en el instrumento... Esto lo puedo contar porque yo hablé sobre, en una mesa de esos que arma a veces, una sola vez estuve con él, y planteábamos con otro colega respetadísimo, el que admiro mucho, le planteábamos acuerdo del Bicentenario, Consejo Económico y Social. No el engaña pichanga del otro gobierno, que era cada vez que había una paritaria difícil, llamemos al Consejo Económico y Social y lo sentemos a todos. No. Un Consejo Económico y Social como el de la Transición Española, como órgano permanente, consultivo, donde estén representados todos los sectores. Una evolución del diálogo social, del diálogo argentino de Dualde, por ejemplo. Pero no. Pero ese... ¿Por qué voté a Macri y no a Scioli? Porque la crisis no iba a venir a los dos. Le iba a venir a los dos. Nada más que Scioli, como no dominaba la Cámpora y los muchachos, esa crisis terminaba en violencia y en Venezuela. Con Scioli no hubiera habido este desfile de mañana en tribunales. Exacto. Con Macri la crisis va a venir y él tiene todo el espacio para... Y la grandeza va a tener que... Va a estar obligado a convocar a la unidad nacional. Entonces, el camino del diálogo es el que te permite eso. Todavía no lo ve, pero es una limitación de él. Y quien se lo va a imponer es la realidad. Recién con González Fraga yo le decía, el gasto público no se está bajando. Y no, bueno, pero están las elecciones del año próximo. No se puede pensar así. Ahí está el punto. No se puede pensar así. La verdad es que no se baja la ganancia de las empresas y se sube el gasto público, o se mantiene el gasto público. Lo que pasa es que insistamos en una cosa, yo no soy socialista, pero la ganancia de las privadas en Argentina, desde los peajes a los supermercados, es desmesurada. Y entonces, vos tenés esa estructura, se le cae encima. ¿Desde cuándo empezó la decadencia argentina? Empieza con Celestino Rodrigo, sigue con Martínez de Odds y sigue con Domingo Cavallo. La concentración es la destrucción de la sociedad. Macri dice que haberle bajado las retenciones al campo y haberle quitado a las mineras, no es lo que, como plantean sus enemigos o sus adversarios, haberle dado a los ricos. Dice, ¿por qué? No, no, él plantea desde esta perspectiva, porque son los dadores de trabajo, dice. Mentira. El absurdo de él es creer que hay derrame. La teoría del derrame es la irracionalidad, muchachos. Hay dos cosas que no pasan. Los proletarios del mundo no se unen y el derrame de los ricos no llega. No den mamá vuelta. Eso es muy bueno. Digo, entonces, él cree que le da a los ricos y los ricos ayudan a los pobres. Los ricos se la llevan. Entonces, a los ricos es a los que le tiene que imponer él el límite y el poder. Acá hay que agarrar un día a teléfono y decir, flaco, ¿cuánta te lleva? ¿Por qué pagamos el teléfono más caro que en otro lado? Pero, ¿cómo hacen él mientras tanto para decirle a ese mismo rico, como usted lo plantea, venga e invierte? Porque el único que va a generar trabajo genuino es ese rico. Pero, sí, pero el problema de la inversión. Cuando él dice, ampliemos la libertad de comprar campo, yo lo paro y digo, mirá, flaco, hay que vender la producción, no la máquina, la empresa, sino caemos lo de cabalo. Cuando terminamos, había convertido todo lo estatal en extranjero. Mirá qué genia. Cuando los extranjeros se llevaban la gana, en Francia caía la miseria. Lo único que dio a Nacional es la fábrica de rejas. Les voy a hacer una pregunta, por supuesto, con trampa incluida. ¿Rogelio Frigelio en el gobierno no es suficiente para generar una especie de conjuro contra la posibilidad de un neoliberalismo y abrazar más un frondicismo? Todo gobierno que empieza, te lo dije la otra vez, nace con soberbia. Acá tenemos todo, te dicen, Marcos Peña, uuuh, viste, y vos mirás y decís, ya una vez me vendieron pausa, uuuh. Digo, bueno, acá hay que transitar la humildad. Y, Rogelio Frigelio es excelente, pero no alcanza. Pero Macri es humilde, ya en el fondo. En sí, en sí es humilde. Alguien que demuestra, alguien que dice, me equivoco. Pero el equipo en sí del PRO, creen que descubrieron que la política es como hay que superar al radicalismo y al perónimo, lo nuevo son ellos. Para hacer lo nuevo tenés que conocer lo viejo, solo se supera lo que se conoce. ¿Sabe que esto que acaba de decir lo deben sentir, paradójicamente o no tanto, como propio y como muy verdadero muchos radicales? Los socios radicales se sienten en algunos casos muy maltratados. ¿Por qué, justamente, no? Por cierto, ombliguismo del PRO. Porque creen que la nueva política es la no política. Digo, esto yo me parece gracioso. Si superar el peronismo y el radicalismo no es el PRO, no es el no rumbo. La política tan crece en el mundo, estamos de acuerdo. Pero tan crece porque no tiene cuadro, no porque desaparezca como necesidad del ser humano. El hombre tiene que saber para qué vive. ¿Lo ve a Massa recuperando la bandera del peronismo o quedándose ahí? Yo di un charlo con Massa, estoy con Massa, y la virtud que tiene es que hay un pedazo del peronismo y un pedazo del no peronismo. Yo no quiero quedarme solo del peronismo porque nuestros hijos que tienen que ver con eso. Digo, tenemos que juntar los que, yo digo, Stolviser es para mí una compañera de viaje. También soy capaz de ser invitado a la casa de Lita Carrillo y charlar con ella. Y volver y hablar con Scioli. Y almorzar con Moyano. Creo que cada... Yo estoy obligado a construir un peronismo que sea respetable para los no peronistas. Esto es clave. Yo y toda una generación. Y después están los otros. A ver, a ver, otra vez, me gusta esa frase. Yo estoy obligado... Estamos obligados a construir un peronismo posible de ser respetado por los no peronistas. Los que creen que son peronistas, porque los odian los gorilas, son imbéciles, porque encuentran la identidad en el odio del otro. Yo encuentro mi identidad en mi propia propuesta. ¿El kirchnerismo o el cristianismo fue ya? Como lo digo hace tres años, cuando eran gobierno. Ahora casi... Digo, tan pena. Ya es una ficción. O sea, siguen viviendo en eso que armaron ellos, pero la realidad lo dejó de lado ya. Cuando un ejército es derrotado y no es capaz de mirar lo que quedó y cuántos son los desertores, es porque ya ese ejército está disuelto en el alma. No tiene más vida. Gracias, Julio. Gracias. Un placer. Pausa y final.